Perdón Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te falta no Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Eres mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión es Tanta la dicha que te alcanza Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Jamás habrá quien se pare Amor De tu amor el mío Porque si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres mi única esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión es Tanta la dicha que te alcanza Con un poco de amor Es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con un poco de amor